UD Unlock de ZTN N9132 Le copiamos los archivos La memoria Con esa de aplicaciones El Charco 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 sin lock y un lock y lo apagamos el teléfono rápido antes de que se nos reinicie, ahora lo prendemos, lo prendemos y ahora tiene que ser listo, lo tenéis señal? sencillo los pasos se los hago yo, no debieron el tiempo ni 5 minutos no, no hay señal borramos las aplicaciones porque las borramos para que no crea conflicto y ya, eso es todo en el 9139 ¡Gracias!